Un poquito con las imágenes, parte del público que estaba presente allí, los trapos obviamente, mucho papelito en la previa, la banda de la garita, la banda del palomero, mucha gente también en la platea techada obviamente, alguna bandera nueva, Leo sos el orgullo de la familia Salazar, justamente para el hombre que va a terminar convirtiendo el primer gol en el partido. Bien, ahí vemos a los árbitros preparándose para este ingreso al terreno de juego. Muy Gustavo, ¿no? Nueve puntos, excelente. Bien Gustavo Garciénaga. Salía nueve, la arenga del atrítico a Cazubi también que le escuchamos recién en la previa y este intento de que salgan los dos juntos, que al final, digo, después cada uno estuvimos corriendo por su lado, era más para mariar decir que tenemos muchos camarógrafos, ¿no? El equipo de Bruno Cuaranta con Dagorret, con Brower, Tovares, Benítez y Musso, Boaglio, Jiménez, Cabaña y Porcar en la mitad de la cancha, Salazar y Maldonado en el frente ofensivo, ¿no? Y por el lado de Sportivo 9 de Julio, el conjunto Patriota con Sarmiento, Especia, Geoda, con Londero, Fernández, Poncio, Simón López, Rivero, Anavia, Dorado y Bruno. Bueno, así más como estuvo en el segundo tiempo, ¿no? Que era el primero, que por ahí Sarmiento fue un poquito más tirado de tres, ¿no? En el equipo del FLOC y Iván Castro. Y la foto, una de esas dos fotos, iba a ser la foto del campeón, fue la de la Uribe. Exactamente, ahí vemos los últimos detalles para iniciar un partido que, bueno, iba a ser como decíamos, ¿no? Iba a tener un poquito de todo, dos excompañeros que se saludaban, recordemos el paso de Porcar y por el Sportivo 1 de Julio. Sí, claro, que se respetaban mucho, además porque era en su último partido como futbolista, según lo decía, ¿no? Sí, bueno, un Bruno Juan Andrés que también llegaba con un espíritu en alza, ¿no? Por haber conseguido ese 1 a 0 que era el mínimo, ¿no? Pero que le alcanzaba para seguir aguantando por lo menos lo que era la... Esperándolo a Sportivo 1 de Julio a ver qué es lo que veía. La autoridad de la liga ahí dentro del campo de juego y el inicio de un partido, ¿no? Que va a tener de entrada al minuto la posibilidad con Agustín Anabia Dorado, ¿no? El pelotazo, Bruno que la peina, Anabia que pica el vacío, define ante Dagorret. Cuando venía Alan Fernández, se termina jugando allí con los justos, Harry Brower y Koenig, ¿no? Para evitar el grito de gol. Sí, bueno, ahí creo que lo atora bien, ¿no? Lucas Agustín Anabia, ¿no? Y después le queda a la carrera el cabezazo a Alan Fernández que, bueno, termina también chocando con un Harry que estuvo muy atento, se juega de vida Harry también, ¿no? Sí, muy buena la definición del Pitu Anabia, era el inicio del partido y no había ya tenido esa situación de peligro. Va a tener ahí nomás el córner, insisto, va a haber muchos córneres, lo primero que la va a meter buscando la bruna, pero la pelota terminó en la mano de Agustín Anabia. Llega la respuesta a los tres minutos y medio, este cabezazo de Matías Porcari, el manotazo que mete Manu Benito, ¿no? El arquero del Esportivo 9 de Julio. Buena chance, gran chance, la vemos también de distintos ángulos, ¿no? Bueno, ahí viene el centro, me parece que atento justo para sacar el manotazo, ¿no? Porque tampoco le da con el guante, me parece que le da con el antebrazo, nomás a ese cabezazo de Matías. Sí, a puro reflejo. Y acá iba a empezar el, probablemente la cililla de córneres, el dominio ese, al menos lo territorial de Azcazú, ¿no? Sí, sí, claro. Y me parece que eso lo voy a impacientar mucho más a 9, ¿no? Porque 9 salió con la iniciativa. Pero después me parece que perdió el control, y creo que tuvo mucho que ver este momento del Atlético Azcazú, en el que supo hacer la transición de defensa de ataque rápido. Acá probó el Pate Jiménez, ¿no? Para mí, de lo mejor en la recta final del Palomero en el campeonato. Sí, 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 sí. Bueno, el Pate que había arrancado también como protagonista, después desapareció un poquito, volvió a aparecer, pero después terminó siendo reemplazado. Bueno, ahí especie se queja de que saltaba el jugador del Atlético Azcazú y con el codo, bueno, en este caso, terminaba cobrando que se iba al córner. Eso fue los 16 minutos, vemos la acción nuevamente. No, no, no se advierte nada de falta. Lo protestó mucho, de todos modos, la gente nueve, fundamentalmente, Pablo Especial, y le decía a Gustavo Arsien, Arsien, estaba muy cerca, ¿no? Si hay un mérito en el arquero fue haber dirigido, en el árbitro, lo digo, fue haber dirigido de cerca toda la noche. Este bueno, de Maldonado, Taco, por Cari, la definición a la mano de Benito. Sí, no le pega con fuerza, ni le puede dar buena dirección al remate. Llegaba entonces ahí la posibilidad del Atlético Azcazú y acá vamos a ver otra respuesta de nuevo, ¿no? Gran jugada de Anavia, que me parece que fue uno que hizo algo distinto, ¿no? Le pega mal el Facu Rivero, que no tuvo un buen partido. Intentó corregir Juan Bruna y después terminó despejando el defensor del Atlético Azcazú. Vemos la acción nuevamente, ¿no? El pase atrás de Anavia, le queda justa ahí a Rivero y le pega mal. Le pega mal. Le pega mal, definitivamente. Definitivamente. Era una buena jugada, ¿no? Que había inventado a Anavia, tirando el medio, corregía. En ese momento pedía tranquilidad, 40, por un lado de nueve, pedía tranquilidad y firmeza en la marca Castro. Sin embargo, venía el error, mirá, y viste cómo se complicó solo, ¿no? Los agueros, los deportivos de julio y terminó la pelota en un nuevo córner. Este es otro buena para nueve del centro Londero, el cabezazo de Bruna, que termina yéndose para arriba del travesante. Ahí ganó el Flaco, que fue una de las pocas que ganó arriba, ¿no? A la hora de buscar el cabezazo. Creo que ganó una en el primer tiempo y después una o dos en el segundo, pero bueno, que no gravitaron tanto porque la pelota terminaba yéndose lejos del arco de la Borrén, más allá de que el Flaco le alunzó desde arriba toda la noche con Tobares y con el Flaco Benítez. Sí, un buen partido de la sala de Azcazú, ¿eh? Tanto Tobares como Benítez, me parece que los dos tuvieron un buen encuentro. Gioas sale, lo pone en juego Rivero, y Rivero, insisto, tuvo un partido olvidable ahí, no define nada. Se la roba. El rival lo habilita a Salazar y termina, Leandro, también esta chance clara, ¿no? Esta chance clarísima. Me parece que eso ha hablado un poco, primero, del bajo nivel de Facundo en la final, y después el momento nueve, ¿no? En el que realmente no le salían las cosas. El nerviosismo, ¿no? El saber que estabas perdiendo la final en el global y que Azcazú tenía chances. Y vuelvo a repetirlo, al menos desde lo territorial, estaba ahí merodeando el arco de Benito. Bueno, esa es clarita también, ¿no? Me parece que también se confía Benito con el hombre que salta en el primer palo, termina rebotando o picando al frente de sus narices, y un pobre cariño que no se lo esperó nunca, ¿no? Acá Fernández se jugó la individual y terminó rematando de derecha, se lleva la pelota por arriba del travesaño. Y después, la última chance con el remate de Salazar también que se fue por arriba, lo más saliente por ahí de los primeros 45 minutos. Un Atlético Azcazú que esperó bien, que salvo dos o tres que estuvo nueve, que podría haberla estimado. Digo, la primera, la que mete a nadie el pasa atrás con Rivero es la del cabezazo de Bruna. No hubo tantas situaciones. Por el lado del palo, pero tuvo la de Salazar, que fue clarísima, el cabezazo de Porcar y que sacó Benito también, ¿no? Sí, exactamente. Acá Garcina ya le solicitó la pelota a Lucas Dagorrel y termina decretando la finalización de la primera etapa. Porque en el primer etapa, lo que fuimos a ver fútbol, lo que buscamos a ver fútbol, creo que nos encontramos, ¿no? ¿Qué le reclamaba Castro acá, más allá de una jugada? El hecho de que no contaban con intercomunicadores, ¿no?, los árbitros. ¿Y qué pasaba para el segundo tiempo? Bueno, si iba a venir un cambio. Musso estaba amonestado en el Atlético Azkazubi, que hacía 40, lo mandaba a la cancha Faría, ¿verdad? En Faría de la Torre. Correcto. Defensor por defensor. Y acá me parece que le aplica Azkazubi la receta que tanto utilizó nueve en el clausura. ¿Te acuerdas que en algún momento del campeonato le destacábamos el hecho de que volteaba rápido en los segundos tiempos, de que entraba concentrado? Bueno, en este caso lo vamos a ver, va a ser el equipo Palomero, quien iba a aprovechar a los dos minutos la primera ocasión de peligro que tenía. Sensacional, Porcari. Jugó un partidazo, Matías. Miró cómo sale a cortar los geodas, se da un autopase, mete el centro y aparece Salazar por el segundo palo, conecta, digo, un Porcari con todas las luces para abrir el marcador, para golpear, para de a poco ir ya llevando la final y el título para su casa. Genial, Porcari, el centro y la pericción de Salazar por detrás de todo. Hace mucho que no se ve una jugada individual, ¿no? Con un autopase por el otro costado y vos le pasás por el otro al rival. O es como siempre intentás un caño o una gameta corta y demás, ¿no? Atento a Salazar y pasivo de la defensa nueve, ¿no? Digo, más allá del cierre de Geo donde falla, digo, pues también lo podría haber cortado con falta, ¿no? Era una posibilidad. Digo, los otros, ¿no? Quedan mirando más la pelota y no mirando que se le metía Salazar por el medio. Explotó el banco Palomero, el público y el mismísimo Leandro Salazar que lo festeja con todo. Era el primer gran golpe de esa final. ¿Y qué le vino a eso? Bueno, si nueve ya estaba apurado con el 0-1 en el global, más nervioso, más apurado y más errores cometió con el 0-2. Y Atlético Azcazubi me parece que dejó pasar la chance de en ese momento cerrar el partido, ¿no? Porque si bien la pelota le tenía nueve, Azcazubi era el que llegaba. Tuve, por ejemplo, este Benítez. Y después vamos a ver una de Cabaña y otra de Broberg que también se fueron muy cerca. Empezaba a mover el banco Castro, jugadores de características por ahí más ofensivas, ¿no? Sí, Arcelo Yola a la cancha para reforzar el medio campo. El diagnóstico que habíamos hecho en el entretiempo era que lo que fallaba en el medio campo se retiraba Londero y se retiraba Facundo Rivero en Esportivo 9 de Julio. Y después llega esta jugada, ¿no? En la que parece que el partido en algún momento se iba a picar. Porque primero llega la falta de suerte a nadie y después va a Especi y cobra revancha, ¿no? Que hace el área y otro le saca una madre. Y yo el maldonado por reaccionar ahí y a Especi por lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, acá esta es Clarita, ¿no? Esta es Clarita. Sobró Cabaña ahí. Sí, sí, sí. Cabaña creo que se tomó un segundo de más. No sé si... A ver, utilizar ese término de sobrar, pero digo, la tenía... Eh, bueno, pero digo, más un Cabaña que había convertido en mucho gole de otra manera, ¿no? Definiendo directamente. Ahí lo ve a Benito, lo despatarra e intenta después... Sí, le hizo una de... Le hizo una de Fútbol 5. De sintético, ¿no? Claro. Pizarra ahí, quizás. Después, si el resultado no era el que finalmente se dio, le iban a... Le iban a correr y... No, 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 no. Por una semana, Cabaña. Y después se lo levantaba a nueve. Y esta también es clara con Brover, ¿no? Con Brover, ¿no? Haciendo la intimidad por aquel costado, por el derecho. Hace la personal. Le queda chanchito también. Y a la hora de definir, toca cortito por abajo buscando el caño izquierdo y se va muy, pero muy cerquita. Bueno, ahí lo ha jugado una vez. Mirá cómo falla la defensa de nueve, ¿no? Digo, cómo... Y estaba muy desbalanceado. Sí, sí, totalmente. Totalmente desbalanceado. Regalado, estaba descompensado el fondo nueve. Lo iba a buscar, yo decía, en un momento ya sin explicarlo tanto en lo táctico, sino más con el corazón en la mano. Digo, iba a buscar la hazaña, ¿no? Como alguna vez Cazú inició la racha con una hazaña, iba a buscar eso. Es malo, metía el tanque González. Estaba con cuatro delanteros en cancha el Esportivo 1 de Julio. Y ya no tenía orden táctico. Y llega este guiño, llega esta jugada, ¿no? Ciro González mete el pase atrás. Faria se tira con el brazo ampliando el volumen de su cuerpo. Le pega justamente la mano. Digo, nada que objetar. Arsiana cobra penal, le muestra amarilla. Iba en 31 minutos y esa era la chance para nueve de meterse en partida, ¿no? Sí, el pibe González que arrancó el partido, como siempre, diciendo buscarlo con características ofensivas. Era lo que le había pedido el entrenador, que lo busque. Bueno, en esta llegada y terminaba la jugada en penal. Fíjate que iba a pedirle la pelota ahí a Navia, ¿no? Rápidamente, el Pitu se va a hacer cargo de ese balón. Ahí fue entonces, bueno. Sí, no me duda. En el canal. Invitado a soñar, ¿no? A seguir, jugando con la ilusión, ¿no? De que podría ser, ¿no? Y ahí estaba la definición. En el caso de... Sí, del medio un poquito a la izquierda, corre, te elige su derecha, ¿no? Me parece que la correo que no esperaba era que... Y después, bueno, no le da doble pelota, ¿viste? La típica es ir, marcar la levantada con la pelota abajo del brazo. Bueno, ahí la corre. Innecesariamente yo le niegue el balón. Ahí hay un par de forceje. Me parece que estuvo muy bien Benito, ¿no? Poniéndole un poco de paño frío a esa situación. Porque no pasa a Mayors, ¿no? Bueno, ahí el fichero a lo todo de flaco, ¿no? Cada vez que ahí el partido le daba la mística. Y te quedan 13 minutos, vos necesitaba un solo gol. ¿Y qué decía yo en la transmisión ayer? Lo primero que tiene que hacer es defenderse. ¿Por qué? Porque un gol más de acá, yo te liquidaba la serie. Bueno, 3 minutos. Está bien, es un golazo, ¿no? Digo, es tremendo el golazo. Pero lo mismo, ¿no? Digo, me parece que 9 fue a buscarlo con todo. Y se olvidó. Y mirá el golazo que hace Vélez. Un golazo sensacional, terrible. No hay nada que decir. Ese fue el baldazo de agua fría que terminó con la final. Definitivamente. Vamos a ver todos los ángulos. Le pica justo y remata. Se llena el empeine de gol. Aquí me decía en todos los partidos. Pruebele y siempre le tiraba lejos. Y todo. Seguí probando, seguí probando que ya me entra. Bueno, se lo había guardado para la final. Me parece que sí, ¿no? Me parece que sí. Bueno, acá ya explotaba el banco del Palomero. Y bueno, la resignación de poquito, ¿no? Que llegaba en la cara del flaco y sos dirigido. Y la emoción de Cuadrante. Cuadrante en ese gol ya rompe en llanto. Y después en el cierre del partido se lo va a ver igual, ¿no? Porque, insisto, no se pudo ver. Pero para nueve era la chance de meterse en partido otra vez. Para, digo, asustarlo. Porque aparte, la cuestión física. Uno dice, no me podía llegar a incidir. Este gol de Vélez le devolvió la tranquilidad a Tito Cazú. Y sentenció a la serie, ¿no? Digo, claramente no hubo más nada después de eso. Pero, pedazo de gol de Rodrigo Vélez cumpliendo la ley del ex. Claro, por supuesto, apareciendo entonces en esta final. Fijate cómo se festejaba. Sí, sabías Cazú y que volvía a recuperar esa diferencia de dos goles en el global. Y que iba a hacersele muy difícil a nueve después. En esos trece minutos que quedaban. Iba a intentar, iba a tener alguna que otra aproximación el equipo patriota. Sí, sí, sí. Más, insisto, ¿no? Con un Anabia que se jugó con todos los individuales. Pero ya está. El golpe fue demasiado fuerte, ¿no? Como para que nueve pudiera ir otra vez a buscar dos goles. Va a tener serie de chances. Y acá llega esta jugadora desgraciada, ¿no? La que termina chocando Fiandino con Bruna. Y los dos se llevan una parte fea, ¿no? Los dos con uno cabeza en Sanedenta y otro el rostro, ¿no? Exactamente. Ahí estaba Juanqui. Sí, bueno, estaba recuperándose en la jornada de hoy. Pero digo, ayer, bueno, ya terminaba el partido. Quedaban, creo que algo así como de dos minutos, más o menos. Ninguno de los dos pudieron seguir con el juego. Pero digo, fue un golpe que, bueno, llamó mucho la atención, por sobre todo, ¿no? Sí, muy duro. Y bueno, y nueve en este momento mostrándose más terrenal que nunca, ¿no? Sí, 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 claro. A ver, impotente, ¿no? Me parece que lucía nueve en ese momento. ¿Cuánto iban? ¿Cuánto iban? 50 minutos. Sí, 48, 52, 53. Se volvió a restablecer el juego. Se jugaron los minutos que eran necesarios, pero, pero insisto, así jugar a 10, 15 más, me parece que la suerte ya estaba echada. Y cuando llega el cierre del partido, llega el desahogo para este Atlético Azkazubi que consigue el título de campeón totalmente justo y merecido, fundamentado en qué? En el cierre del campeonato, ¿no? Porque nueve fue el mejor en la etapa clasificatoria, con récord de puntos, con una cantidad de halagos que uno podría realizar. Pero Atlético Azkazubi fue el mejor en el cierre y los campeonatos de nuestra liga, los campeonatos de nuestra liga tienen eso, ¿no? Tienen la situación de tener que estar bien en el momento en el que se define todo. Claro. Y el momento en el que se define todo son los partidos finales. Bueno, Atlético Azkazubi los ganó todos. Ganó seis partidos de manera consecutiva. La última fecha de la etapa clasificatoria, los cuartos, las dos semis, las dos finales. Entonces, ¿qué le va a sujetar a un equipo que lo ganó completo, no?